Hola, soy Armando de Eventero, y yo soy Michel, y quiero invitarles a los 30 de abril de la noche a las 8 p.m. a la warehouse para un fundraiser para Perú. Todas las prestaciones van a ir a una empresa localizada en Perú, que beneficiará a todas las familias que fueron afectadas por El Niño. Los tickets son $15, hay performances live y DJs live de DJ Flex, DJ Suede, DJ Rick, DJ Ditko. Tendremos DJs, tendremos performances, tendremos música en vivo, así es que no se lo pierdan. El cover es de $15, el cual va a ser directamente donado a una non-profit organization en Perú, el cual está destinado para ayudar a todas estas familias que fueron afectadas por El Niño. No se lo pierdan. Espero que te veas ahí.